Ok, once again, Luis el diamante, que es la bomba de tiempo. High level music, el templo. Dame un besito de eso, pero chiquitito. Dame, 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 dame un poquito. Dame un besitito, pero chiquitito. Mami, que yo lo quiero poquito a poquito. Mmm, yo quiero más de ti, de ti. Que me loqueco, mami, por ti. Por ti, por ti. Ay, dámelo, 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 dámelo así. Dame un besito de eso, pero chiquitito. Dame, 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 dame un poquito. Dame un besitito, pero chiquitito. Mami, que yo lo quiero poquito a poquito. Mmm, yo quiero más de ti, de ti. Que me loqueco, mami, por ti. Por ti, por ti. Ay, dámelo, 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 dámelo así. Venga, mamacita. Eso es pura dinamita. En la cámara, nadie evita cuando la ropa se quita. Le gusta lo nasty, lo puro, la 40 plastic. Le encanta la joda, lo tapa romanti. No hay quien la quiete. Como se mueve y le mete, yo le saco chispa. Y a ver, le estrella encima del cohete. Dame un besito, que yo de ti quiero un cantito. Y pa' el cuartito, para hacernos pedacitos. No me lo enfoques, que a ella no hay quien me la toque. Hoy te boteas, aguántate unos pocos loques. Te di unos cuantos, mientras el material reparto. Te seteo, te vacío dos peines para ser exacto. Oye, Luiso, esto no se ha acabado, vale. Vamos allá, tira a matar. Oye, y dice así. Dame un besito de eso, pero chiquitito. Dame, 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 dame un poquito. Dame un besitito, pero chiquitito. Mami, que yo lo quiero poquito a poquito. Mmm, yo quiero más de ti, de ti. Que me lo quejo, mami, por ti. Por ti, por ti. Ay, dámelo, 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 dámelo así. Yo quiero un besito de eso, yo quiero un besito más. Yo quiero un besito de eso, yo quiero un besito de eso. Yo quiero un besito de eso, yo quiero, mami, más. Yo quiero, mami, que tú te pegue a mí. Y tú, mami, también. Nos fuimos. El Gelo. Richard Diamante. Peripapapa. Venga, mamacita, sos pura dinamita. En la cabana de Vita cuando la ropa se quita. Le gusta lo nasty, lo puro, la foriplasty. Le encanta la joda, no está pa' romar. Dame un besito de eso, pero chiquitito. Dame, 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 dame un poquito. Dame un besitito, pero chiquitito. Mami, que yo lo quiero poquito a poquito. Mami, que yo lo quiero poquito a poquito. Yo quiero más de ti, de ti. Que me lo quejco, mami, por ti. Por ti, por ti. Ay, dámelo, 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 dámelo así. Dame un besito de eso, pero chiquitito. Dame, 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 dame un poquito. Dame un besitito, pero chiquitito. Mami, que yo lo quiero poquito a poquito. Yo quiero más de ti, de ti. Que me lo quejco, mami, por ti. Por ti, por ti. Ay, dámelo, 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 dámelo así. Dame un besito. 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 Dame un besito.